Vivimos pendientes del móvil y de las notificaciones que nos llegan a cada minuto. Muchas veces estemos donde estemos, pero cuidado porque ahora las distracciones con los mensajes pueden ser motivo de despido. Los empresarios han recibido el respaldo del Tribunal de Estrasburgo. Según la Corte Europea de Derechos Humanos, es razonable que un jefe quiera verificar que sus empleados están cumpliendo con sus tareas en horas de trabajo. Avala, por tanto, que se monitoricen las herramientas de mensajería privada como WhatsApp, Facebook Messenger o Telegram cuando se utilizan con medios de la empresa. Todo esto a raíz de la demanda interpuesta por un género rumano despedido por usar su cuenta profesional de Yahoo para correos personales. Hasta ahora era simplemente una recomendación, pero ya se ha convertido en una orden. Los peregrinos ya no podrán encarar durante el invierno el que está considerado como el tramo más duro del Camino de Santiago. La etapa que enlaza la localidad francesa de Saint-Jean-Pied-de-Poc con Roncesvalles a través de cumbres pirinaicas está cerrada hasta el 31 de marzo. Los desfallecimientos, frecuentes extravíos de caminantes y el riesgo al que se exponen tanto ellos como los equipos de salvamento han llevado al gobierno navarro a adoptar esta drástica medida. Para acceder a Navarra desde Francia proponen un sendero alternativo y a menor altitud. Nunca un carrito de la compra había dado tanto que hablar y levantado tantas ampollas como el de Mercadona en el despacho del mismísimo fiscal del caso NOS, Pedro Rack. Pues bien, la historia ya tiene final. Resulta que un trabajador se lo encontró al lado de unos contenedores de la basura y lo usó para transportar documentos. El fiscal superior de Baleares se puso en contacto con ese supermercado y asegura que ya lo han devuelto. Los gustos de la gente, la moda y los personajes famosos forman muchas veces un verdadero cóctel molotov del que vamos a ponerles los últimos ejemplos. Unas botas, una camisa y un vestido. Y es que estas botas, con un llamativo tacón que lució Marco Rubio, aspirante republicano a la Casa Blanca, no solo se han convertido en un tema más de debate político en Estados Unidos y llenado artículos y programas de televisión. La cosa ha llegado a tal punto que el equipo de campaña del senador ha tenido que aclarar la marca y el precio, 92 euros. La propia revista Vanity Fair especuló con una firma de lujo y llegó a hablar de 900 euros de precio. Aunque lo que la verdad no se queda atrás es el otro boom, el desatado con las camisas del narco del Chapo Guzmán. Aunque parezca increíble, los dos modelos que el narco luce en su entrevista con Sean Penn están agotados. Una marca de ropa masculina de Los Ángeles está desbordada, la anuncian como la más buscada. Y hay tal avalancha de pedidos que hasta así ha bloqueado su página web. El último ejemplo de este boom, aunque quizás este tenga más pase, es el de un vestido. Lo luciano Che Michelle Obama es del diseñador Narciso Rodríguez y a pesar de costar 2.000 dólares, se agotó antes de que Obama terminara su discurso de 50 minutos. Y seguimos con prendas de vestir que son noticia, aunque este fular de H&M lo es por otros motivos. Tiene un estampado de rayas blancas y azules, muy similar al talit, el manto tradicional de oración judío. Y ahí está la cuestión. La cadena ha tenido que retirarlo de muchos países, aunque en España aún puede adquirirse por 14,99. Y terminamos con el que es probablemente uno de los himnos extranjeros que más nos suena a los españoles. No hablamos de la marselleza, sino del británico God Save the Queen. Pues bien, ahora este cántico puede tener los días contados. Los laboristas quieren crear uno propio para Inglaterra. No es que deseen que el himno monárquico desaparezca, pero sí reivindican que los ingleses puedan celebrar una canción propia. Los escocesis y los galeses dicen ya tienen la suya, Inglaterra no quiere ser menos. La propuesta se debate ahora en el Parlamento de Westminster. Sus defensores dicen que reforzaría la idea de que Reino Unido es la unión de cuatro países con sus propias identidades.